¡Veguero! Oh, la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría, a mi tierra mexicana. Dios le cantó a sus montañas, a sus praderas y flores, que son como talismanes, el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, te digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que estoy dormido, y que me traigan aquí, de ti, colito y querido, si muero lejos de ti. Que me cierren en la sierra, al pie del bosque de la guía, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, con la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que estoy solito y querido, si muero lejos de ti.